Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mis cariños con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura, ya él va Paloma negra, eres la reja de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Gracias.